El día de hoy vamos a hablar de los Epic Win y los Epic Fail del cine de terror Aquellas películas que te hicieron sentir psicosis, que no te dejaron dormir, incluso hicieron que te hicieras pipí en tus calzoncitos La primera de los Epic Fail, sin duda alguna para mi es Chucky Sí, sí, sé que a algunos le tenemos nostalgia Pero no es normal tenerle miedo a un pedazo de plástico de 25 centímetros El cual podrías patear sin problemas Aparte, ¿qué pasa con el hijo o hija o esa cosa de Chucky? ¿Por la esposa? ¿Qué falta? ¿La abuela de Chucky la película? Hola, soy Chucky y soy tu amigo hasta el final ¡Hidey ho! Para mí otra de las Epic Fail fue REC 2 Me gustó REC 1, pero para qué explicar algo que ya sabemos y que no era necesario Ya teníamos un buen sabor de boca y creo que retomaron las riendas con REC 3 Otra que no sé en qué lugar dejarse en Epic Win o en Epic Fail es el Rito White de Rito Sí, te saca dos que tres sustos, pero con ranas y gatos, cosa que no sorprende ¡Ay, un gato! Otra que no podemos dejar fuera de mis Epic Win sin duda alguna es El Exorcista Para su época fue un hitazo y aparte a la fecha nos sigue dando miedo el caminadito de la escalera hacia atrás La segunda de mis Epic Win es El Resplandor con Jack Nicholson La verdad, se me hace una chulada de película Tal vez al momento no nos dio tanto miedo, pero después sentíamos que un loco nos iba a perseguir por todas partes Bueno, muchísimas gracias por haber visto las recomendaciones del Epic Fail y el Epic Win en la peli ¡Suscríbete al canal!